Música Entonces lo ideal sería que saques vida en esa línea o que tengas stats En general que te den vida Si eres un héroe de fuerza tendrías que tener dos brazaletes Música cero bounty ya es nivel 3 no muere mierda 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 elan soleado a leon esa no pasaba antes qué hago si viene el ember me cago no más y 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Huye. 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 la madre se podía ir huevón no me blinqueo manta y hacer de la vende a su estuvo un impacta en otro objetivo más al que le stuneas el que está cerca le cae es espeso su anterior shard era una mierda manta omics manta manta no 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 La Phantom la puede hacer ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es lo peor que pueden hacer, weón Porque no se sesiona ni mierda Porque no hay cámara, no hay interacción Solo es un juego y ya Mejor me voy a ver al YouTube algo y ya Pero no, pego Ni lo puta peso de ayuda ¿Para qué haré esto? ¿Y el Micron? Yo no sé Hice lo que pude Por lo que temía ¿Para qué haré esto? ¿Para qué haré esto? ¿Para qué haré esto?